El Instituto de Tecnología de Massachusetts, o MIT, por sus siglas en inglés, es una universidad privada de Estados Unidos, muy prestigiosa en el mundo. Está enfocada en la tecnología aplicada en los niveles de grado y posgrado, por lo que sus investigadores son serios e influyentes en el campo académico, empresarial y tecnológico. Es así que analistas e investigadores, pertenecientes al Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del MIT, se tomaron la molestia de analizar los datos y tendencias de las elecciones fallidas de Bolivia en octubre de 2019, concluyendo que, el expresidente Evo Morales ganó con alta probabilidad, sin cometer fraude en los comicios presidenciales de octubre pasado. Los investigadores, estudiaron la tendencia del escrutinio antes y después de que se interrumpiera el conteo rápido al 84%, punto en el que los opositores a Morales, denunciaron el inicio del supuesto fraude, que acreditó después la Organización de Estados Americanos. El MIT, aseguró en su informe que el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA, parecen profundamente defectuosas. Los investigadores del MIT, John Curiel, doctor en ciencias políticas, y Jack Williams, investigador y analista de datos, afirmaron en su análisis, publicado en el The Washington Post, que es altamente probable que Morales superase el margen de 10 puntos porcentuales, al defender que la tendencia alcista, que impulsaba al entonces mandatario, era anterior a la interrupción del conteo rápido. Nuestros resultados son claros. No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen, antes y después de la interrupción del conteo preliminar, dijeron. Además, los investigadores incorporaron a su análisis cerca de mil simulaciones, con los resultados previa interrupción, para pronosticar el escenario final, y concluyeron que, Morales podía esperar al menos una ventaja de 10,49 puntos respecto a su más inmediato competidor. De nuevo, eso sugiere que el aumento en el margen de Morales, después de la interrupción puede explicarse por completo con los votos ya sumados, afirmaron. Con este estudio revelador, los investigadores del MIT, fueron muy duros con el informe de la Organización de Estados Americanos, que denunció un fraude estadístico, además de otras irregularidades, y que sirvió para legitimar la salida del poder de Morales, y dar paso a un gobierno transitorio presidido por la conservadora Yanine Áñez. En ese entonces, la OEA, calificó de cambio drástico y difícil de justificar, los resultados tras la interrupción, y denunció irregularidades y manipulaciones, que hacían imposible saber el margen real entre Morales y Carlos Mesa. Pero el MIT, indicó que la OEA, no cita ninguna investigación previa que demuestre que son válidas sus asunciones. Según el criterio de la OEA, para el fraude, es posible que las elecciones estadounidenses, en las que los votos que se cuentan más tarde, tienden a inclinarse hacia los demócratas, también puedan clasificarse como fraudulentas, aseguraron los investigadores del MIT. El fraude electoral es por supuesto un problema grave, pero confiar en criterios no verificados como prueba de fraude es una seria amenaza para cualquier democracia, concluyó el informe del MIT. ¿Ustedes qué creen? Con estas revelaciones, ¿creen que hubo fraude? ¿Se equivocan los investigadores del MIT? ¿O se equivocó la OEA? la OEAackeda, conslers de los investigadores del MIT? ¿Se equivocan los investigadores clusteros, ocurren adiós, desde el wider